Tengo una pregunta para vosotros en mi regreso a YouTube tras casi 40 días de ausencia y es que me gustaría saber qué adjetivo se le puede poner a Jude Bellingham que en todo este tiempo, desde que fichó por el Real Madrid, no se le haya puesto porque ayer el inglés sumó dos goles más en la victoria del Real Madrid ante Osasuna por cuatro goles a cero y eso le permite al equipo de Ancelotti pues seguir líder. ¡Cállate! 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 ¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bueno, pues yo ya de vuelta al canal que como decía ha sido unos 40 días de ausencia pero que como comentaba, cuando me disponía a no abandonar el canal pero sí a tomar una pausa en esta actividad pues decía que se venía mucho más trabajo en este nuevo año escolar que empezaba en septiembre que esto me generaba estrés porque no sabía dónde iba a encuadrar la hora de grabación, de edición y de publicación del vídeo y que tenía que organizar todo esto un poquito. Además también se sumaban unas vacaciones de una semanita que las he mezclado con una visita a un familiar aquí en Shanghái y con unos días en Japón por cierto, país que recomiendo por supuesto que sí. Vivir ya allí es un poquito más difícil pero de vacaciones el que tenga la posibilidad que vaya y nada pues que como decía que ya estoy de vuelta y lo hago con una nueva victoria del Real Madrid que por supuesto he seguido viendo los partidos tanto en Liga como en Champions. Voy a decir que más o menos me ha gustado el equipo en el 90% de los partidos sí que ha habido alguna vez el día del Atlético de Madrid aunque luego hubo otras cosas durante el partido que le impidieron a los de Ancelotti ni puntuar, ni puntuar pero que en definitiva pues creo que están haciendo un muy buen fútbol. Creo que Ancelotti está sabiendo adaptar muy bien las piezas que le han llegado esta temporada sobre todo Bellingham que como decíamos al principio de Liga seguramente va a ser el fichaje del año no digo en la Liga, no digo en la Liga porque es que claro la comparación que tenemos en la Liga pues el nivel es demasiado bajo pero sí que creo que va a ser el fichaje a nivel europeo que más trascendente va a ser para su equipo. Ayer una nueva exhibición del inglés que suma ya ocho goles en Liga, más que Lewandowski, más que José Lu, hablaremos de él, más que Morata, más que cualquier jugador de la Liga Española sin ser delantero, sin ser delantero y sin haber jugado todos los minutos. Ahora vamos a entrar también en nombres propios como decía porque quiero destacar algunos, no solo Bellingham también hizo un gran partido. Fede Valverde también volvió a sumar un golito más José Lu, aunque yo lo vi más desaparecido con Balón, con Balón, ahora entraremos en ello. También hizo un gran partido Chouameni fuera de posición que yo no sé si Ancelotti descubre nuevos jugadores o qué, pero sacó a Camavinga de posición e hizo unos grandes partidos de lateral izquierdo, ha sacado a Chouameni de posición y también está haciendo unos grandes partidos se ha inventado una posición para Bellingham porque en el Borussia Dortmund jugaban un poquito más de interior y también lo está haciendo muy bien y ya no sé qué le falta, que digamos, poner a Kepa de extremo derecho cuando Rodrigo no esté bien o que no lo está o ya no sé qué más le queda por inventar al italiano. Vamos a ir primero con el partido de ayer antes de pasar a los nombres propios porque el Real Madrid dominó el encuentro de principio a fin, de hecho tuvo muy poquitas ocasiones Osasuna y la mayoría fueron disparos desde bastante lejos, con una gran distancia entre el disparo y la portería que Kepa pues resolvió bastante bien o directamente se fueron fuera, pero sí que es cierto que creo que hubo un tiempo durante la primera parte que ese tempranero gol de Bellingham pues le hizo al Madrid relajarse, dormir un poquito el partido y no acabar de cerrarlo y ya sabemos lo que pasa con el Real Madrid que por una vez, por cierto, no empezaron perdiendo que no ya en el último partido que también lo empezaron así con el Nápoles, sino que en Liga le está costando mucho arrancar y le está costando entrar en el partido. Ayer por suerte fue totalmente al revés, ¿no? El primer gol del partido fue del Real Madrid, ya Osasuna fue a remolque todo el encuentro y al Madrid pues se le puso todo cuesta abajo. Como decía en la primera parte, sobre todo a partir de ese gol al Madrid no es que le costase, no es que le costase porque a la vez que hilaba tres o cuatro pases pues se plantaba cerca del área de Osasuna, por cierto, portero de Osasuna que paró un penalti y le han llovido palos por celebrarlo, aunque era un 4-0, pero también es cierto que Sergio Herrera pues rápidamente se giró a la grada y pidió perdón, así que todo hay que decirlo, igual que cuando le insultan a Vinicius desde la grada pues nos metemos con ellos, igual que cuando es algo malo para el Real Madrid pues lo criticamos. Cuando alguien hace algo bueno, en este caso el portero de Osasuna, pues también hay que decirlo porque al final que el portero para el penalti es una alegría inmensa para él, como cuando un jugador anota un gol y fue una manera de celebrarlo, tampoco insultó a la grada, simplemente dijo que tranquilos con la manita y luego pues el mismo guardameta de Osasuna pues se giró rápidamente y pidió perdón, así que poco más que añadir en esa polémica porque no fue más allá. Sí que es cierto que el Real Madrid pues no pudo conseguir ese quinto gol pero que tampoco fue más allá porque al final el partido acabó 4-0, pese al buen partido también que hizo el portero de Osasuna. Como decía, en la segunda parte sí que empezó ya mucho mejor, el Real Madrid empezó a anotar goles de hecho le sobraron como media hora ya con 4-0, 20-25 minutos. No entiendo todavía, no entiendo todavía cómo cuando el partido ya lo tienes 2-3-0 y estás viendo que tu rival no te genera ningún peligro no le des entrada a otros jugadores porque ayer Brahim y Lucas Vázquez creo que salieron cuando faltaban 15-18 minutos, sí que es cierto que luego con el añadido serían casi a los 20 pero que cuando el partido está así y viendo todo lo que está jugando en los últimos días, porque el Madrid ha jugado como 4-5 partidos en apenas 15 o 20 días, da descanso, da descanso a los Bellingham, a Vinicius como hizo pero un poquito más porque al final están jugando ahí 10-15 minutos que no valen para nada y que corre el riesgo de que alguno por ir perdiendo 3-4-0 pues se le vaya la pierna y lo levante 2 metros. Así que creo que son riesgos innecesarios que vamos a ver si Ancelotti los cambia pero no es algo de Ancelotti es que es algo del Real Madrid porque de Zidane decíamos lo mismo, de Schuster, de Capello, de todos los que han pasado por el Real Madrid, por qué nos hacen cambios antes, pero bueno, si serán órdenes de arriba o qué, pero la cosa es que ayer el Real Madrid sumó de nuevo 3 puntitos más, el Real Madrid sigue líder, vamos a ver quién se coloca en segunda posición porque el Barça tiene que jugar mañana lunes ante el Granada, también está el Atlético de Madrid tratando de recuperar alguna posición, la Real Sociedad, el Girona también que venció al Cádiz y la verdad es que para ser un inicio de liga estamos viendo muchos equipos en la cabeza de la misma competición. Vamos a ir ahora con nombres propios, con nombres propios porque no fue sólo Bellingham, que por supuesto con dos goles al final es el nombre que más se resalta en el partido, por cierto dos grandes goles, dos grandes goles, el primero a pase de Carvajal como controla y tiene la sangre fría dentro del área con un defensa delante de controlar, mirar dónde está el portero y enviar el balón al fondo de la red y el segundo gol y el segundo gol, una recuperación creo que también la hace el mismo, conecta fácil con Fede Valverde alrededor de varios jugadores de Osasuna, entra en segunda línea tras su propia pared con Fede Valverde y vuelva a definir por debajo de las piernas del portero de Osasuna. Yo de verdad que este jugador cada día descubrimos cosas nuevas pero yo creo que está dejando de sorprendernos. Quiero decir, si el próximo partido con quien le toque al Real Madrid de repente cae un centro desde la banda izquierda de Vinicius, por decir algo, y Bellingham se levanta dos metros y remata de chilena y la mete, yo digo que no me va a sorprender porque nos está enseñando tantos nuevos registros como hacía Vinicius la temporada del doblete que llega un momento que hace cosas nuevas y no te sorprende. Entonces, lo decía antes al inicio del vídeo, ¿qué adjetivo nos queda por decir de Jude Bellingham? Porque al final han sido 110, 115, 105, 130 millones, lo que cada uno quiera decir y es que va a salir barato, es que va a salir barato porque no está jugando de delantero, en el Madrid está jugando, estaba jugando Vinicius y Rodrigo hasta la lesión de Vinicius, luego entró José Lu, que ahora iremos también con él, volvió a entrar Rodrigo, ha entrado Vinicius cuando ha estado recuperado, no está jugando Bellingham de delantero, pero que haya esa pareja en la punta del ataque, ya sea Vinicius, José Lu, Vinicius, Rodrigo, Rodrigo, José Lu, tienen tanta movilidad, sobre todo los dos brasileños, que están creando muchísimos espacios que los está aprovechando Bellingham, ya sea para asistir, como el otro día, el balón que le pone con el exterior a José Lu, ya sea para rematar a un toque, ya sea para aprovechar un rechace del portero, ya sea para entrar, ya sea para lo que sea. Este chico de verdad nos va a seguir mostrando cada día cosas nuevas, pero yo creo que debemos de dejar de alucinar con él, porque es tan bueno y tiene el techo tan lejos, que es que de verdad se nos acaban los adjetivos. Vamos a ir con más nombres, porque Chuamení hizo un gran partido, de hecho creo que ganó casi todos los duelos, prácticamente hizo el 100% de pases largos, de pases cortos, de anticipaciones, lo hizo todo prácticamente perfecto, creo que fue un único duelo que se generó una ocasión de Osasuna, que acaba rematando, no me acuerdo quién era, desde el punto de penalti y la tira al tercer anfiteatro, es la última, la primera vez creo yo que falla Chuamení, luego le sacan creo que también una tarjeta amarilla de bastante risa, pero bueno, vamos a darla por buena, pero hizo un gran partido, yo pensaba que iba a salir Mendy de titular y que si iba mal, pues siempre podían mandar a Mendy al lateral y retrasar la posición de Chuamení, pero acertó Carlo Ancelotti, se vio que el partido fue perfecto y como el propio jugador francés le decía a Rudiger luego por redes sociales, que no se acostumbre porque va a ser el primero y el último. Vamos a ver si la va a estar para el siguiente partido, pero está claro que ya queda solo el partido del Sevilla y el Madrid pues se enfrentará al FC Barcelona en lo que no va a ser una final, pero yo creo que si ahí el Real Madrid gana, tiene la liga, no voy a decir muy encaminada, pero sí bastante de cara. Otro que hizo un gran partido y como no está redondeándolo con muchos números, no se está hablando tanto de él, pero es Fede Valverde. Fede Valverde ha tenido un inicio de liga espectacular, ¿qué pasa? Que si lo comparamos con el otro año, que su inicio de liga fue en cuanto a números todavía superior, porque anotaba casi en cada partido, pues sí, podemos decir que Fede Valverde pues está un pelín más bajo. Pero el trabajo que está haciendo el uruguayo con balón y sobre todo sin balón, ayer de hecho se marca dos asistencias, pero no sé cuántas recuperaciones, no sé cuánta continuidad en el juego le dio tanto a Bellingham como al propio José Lu cuando salió, como a Vinicius, como estaba en todas partes y sobre todo lo que le descarga de kilómetros a Carvajal. De hecho estamos viendo bastante presencia de Carvajal en el área rival gracias al trabajo y a la ayuda que le da Fede Valverde. Ayer la asistencia del primer gol es de hecho del lateral español del Real Madrid. Está siendo para mí uno de los mejores jugadores de lo que llevamos de temporada, por supuesto. De hecho yo creo que el gol del otro día ante el Nápoles es como la guinda a los últimos partidos que estaba realizando Fede Valverde, que creo ya que era como que para que incluso los que no saben tanto de fútbol, los que solo miran los números, acaben de ver los buenos partidos que está haciendo Fede Valverde. Luego tengo dos nombres que no voy a decir que suspendieron porque para mí el Real Madrid hizo un partido prácticamente perfecto, pero sí que quizá estuvieron por debajo del resto de sus compañeros y son Vinicius y José Lu. Vinicius todavía porque le falta ese puntito no de velocidad pero sí de eficacia y de acierto. Ayer la definición del gol es muy buena, aunque si veis ese último toque por poco está al punto del balón de irse y no poder anotar un gol que más o menos era fácil y que quizá en otro momento de su carrera se le hubiera picado al portero. Ayer busca la opción de driblar, que también está bien, pero ese último toque se le va un poquito lejos, sí que es verdad que acaba de anotar, pero le veo como que no está todavía al 100%. Le faltan todavía un par de partidos y vamos a ver si justo llega al 100% para el día del Barça. Lo vi un poco fallón, lo vi un poco quizá no ansioso en la palabra, ansioso pues se la quiero poner más a Rodrigo que a Vinicius, pero sí que un poquito fallón. Un poquito fallón en el uno contra uno a veces no le salía, de hecho hay una vez que incluso le quita un balón a Bellingham, creo que todos lo visteis, y creo que todavía es por eso, porque viene de una lesión de un mes, un mes y una semana que todavía tiene que coger ese puntito de forma, pero vamos, sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Y ahora el último nombre propio para acabar el vídeo, porque si no mi vuelta a YouTube después de 40 días se va a hacer muy larga, aunque también os digo que se vienen novedades y vamos a ver caras nuevas en el canal, de momento una, de momento una para hablar del fútbol, pero va a ser más a nivel de entrenador, más de fútbol base y demás, que ya lo presentaré a su debido tiempo, no se va a empezar en la colaboración esta semana o la que viene, pero ya os digo que vienen cositas nuevas al canal. El último nombre que quería comentar es el de José Lu, como he dicho antes, que José Lu, el papel que tiene que hacer lo está haciendo a la perfección, pero no vamos a ser conformistas, o sea, para mí hizo un buen partido, de hecho lo redondea con el gol, pero José Lu está necesitando prácticamente todos los partidos cuatro o cinco ocasiones para anotar uno. Ayer, si está más o menos acertado, se va con dos o tres goles. Se fue con uno, bien asistido por Vinicius, que ya insisto, por muy fallón que esté, pues te acaba el partido con un gol y una asistencia, pero ayer pudo anotar quizá otro más y luego tiene el penalti. Penalti, que uno de los peores penaltis que yo recuerdo en los últimos dos o tres años del Real Madrid, pero bueno, que José Lu es especialista, lo demostró en el español y mira, un mal día lo tiene cualquiera, pero que dentro de que su papel lo está cumpliendo a la perfección, de hecho creo que el Liga suma cinco goles, se le puede pedir un poquito más, porque no vamos a conformarnos y menos en el Real Madrid. Insisto, está jugando para mí de notable alto, pero siempre se le puede pedir más, se le puede pedir más en cuanto a la eficacia, en cuanto a la eficacia que yo creo que si siga este ritmo la va a acabar teniendo, porque los delanteros viven del gol y cuantas más ocasiones tú vas teniendo por partido, al final la eficacia te va creciendo y vas a acabar anotando muchos más goles. Así que nada, hasta aquí esta crónica de lo que fue la victoria, o de lo que fue para mí la victoria del Real Madrid por cuatro goles a cero, que los de Ancelotti, insisto, siguen líderes, también muy buenos minutos de Ebrahim, pero que yo creo que le faltan minutos, yo creo que merece más, pero bueno, que Ancelotti es el que manda y de momento le está saliendo bien, así que nada, disfrutar de este Real Madrid que va primero en Liga, va primero en Champions, tan solo ese pinchazo ante el Atlético de Madrid que ya sabemos por qué fue, o sea, fue por jugar regular y fue porque el árbitro quiso anular algún gol que luego a la semana siguiente al Atlético de Madrid por lo mismo se lo dan, pero bueno, ¿qué vamos a entrar a decir del arbitraje español si ya sabemos lo que ha pasado en los últimos años? Y nada más, hasta aquí este vídeo de la vuelta a YouTube, ya nos vamos a ver mañana tratando un poquito ya sí que los temas de actualidad y ahora sí que os voy a pedir un poquito de cariño a los vídeos, porque si antes nos veían poquitos, creo yo que tras 40 días sin subir vídeo las visualizaciones van a estar pocas, pero eso sí, gracias también a los 110-115 nuevos suscriptores que han llegado sin subir vídeos, que ya somos más de 8.000 y que vamos a seguir para arriba, así que nada, nos vemos ya mañana en el siguiente vídeo ¡Que vaya bien!